Si eres dueño de un sitio grande como este, te hacen un descuento. No pagas el precio completo, te lo dejan a precio de coste. Ahorras tanto en agua como en electricidad. Todo está a precio de coste. Ahora, la factura de la luz es mucho más barata. El cambio se ha producido en los últimos dos años. He notado una bajada tremenda. Soy madre soltera. Vivo aquí sola. No tengo familia. Si se me estropeara el coche o tuviera que pagar el mantenimiento, se me haría muy cuesta arriba. El coste de un coche eléctrico como este es mínimo. Reutilizamos muchas cosas, como los envases de los productos que compramos. Lo hacemos siempre que podemos. De esta manera, reducimos la cantidad de residuos. Hay dos escuelas de primaria y una lleva por nombre la Academia de la Sostenibilidad. En su programa educativo, siempre hay cosas que tienen que ver con cuidar el medio ambiente. Hace algunos años, cuando decidimos construir un aparcamiento nuevo, tuvimos en cuenta la utilización de energía solar. En aquel momento no sabíamos lo bien que la energía solar podría funcionar. Para nuestra sorpresa, los paneles solares en los mejores días producen la mitad de la electricidad que necesita el aeropuerto. El Intervale Center, desde hace 30 años, es una organización sin ánimo de lucro de Burlington, en Vermont, y nos dedicamos a cuidar de las tierras de cultivo, porque así cambiaremos el mundo. En cierto modo, creo que uno de nuestros activos es nuestro tamaño. En una ciudad de esta magnitud, es más sencillo hablar con mucha gente, de reflexionar y hacer que todo el mundo se involucre. Yo creo que la gente se apunta a seguir este camino hacia la sostenibilidad, porque las voces de todos son escuchadas y hay un lugar donde todos pueden expresarse. La gente no se pone de acuerdo sobre cómo empezó toda esta historia. Pero está claro que en los 80, cuando Bernie Sanders era alcalde, había un creciente interés en la ecología y la sostenibilidad. El tamaño de la ciudad no importa. Lo que importa es que los que mandan tengan la voluntad de hacerlo. Lo importante es la voluntad y la audacia política de plantarse y decir, tenemos que ir en otra dirección. Pero el problema que tenemos, si miras a nuestra energía costa y todas las cosas que estamos haciendo para resolver un problema que no creo que en cualquier manera existe. Yo, Obama cree que es el problema número uno del mundo del mundo hoy, y creo que es muy baja en la lista. El cambio climático ya está causando problemas devastadores en los Estados Unidos y en el mundo. Usamos la energía del agua para activar las turbinas y generar electricidad. Cogemos el agua del río Winooski. Aquí controlamos el flujo de agua del río. Toda el agua que pasa por el río es monitorizada para aprovechar tanta como podamos. Aquí tenemos ramas, palos, madera que está podrida. Normalmente no tiene ningún valor. Por eso la vamos a quemar para hacer que el bosque se haga más fuerte. Quemar madera es más sostenible que quemar carbón. El carbón tarda millones de años en producirse. Tras haber logrado el objetivo de conseguir que el 100% de la energía sea de puentes renovables, estamos en posición de subir el listón y plantearnos dónde ir ahora. Tenemos la vista puesta en un objetivo concreto, el de convertirnos en una ciudad de energía neta cero. Es más que hacer que los edificios sean autosuficientes. Es como ciudad reducir la carga total, reducir la cantidad de energía que necesitan las casas o los negocios para calentarse o enfriarse. Todo comienza con una casa. Con una casa que sea energéticamente eficiente. Con una casa con un panel solar. Con una casa con un panel solar y una batería. Luego habrá dos casas, luego bloque por bloque, y luego barrio por barrio, y se extenderá. En el antiguo modelo de los combustibles fósiles hay una instalación enorme en medio de la ciudad. Una instalación de carbón o de gas natural que envía la energía en una sola dirección, hacia los clientes. Este nuevo mundo se parece mucho más a una red, con muchos nodos individuales. Es como Internet, pero con energía. Un ordenador puede hacer mucho, pero la potencia del ordenador procede de la conexión entre todos esos ordenadores. Lo mismo ocurrirá con la red eléctrica del futuro. Una casa puede hacer mucho, pero la potencia de todas las casas que producen su propia electricidad, que la almacenan y la utilizan de manera inteligente y eficiente, es muy poderosa. Vermont es el estado más bonito de los Estados Unidos para mí, y espero que siga siendo así. Lo único que no me hace gracia son los molinos de viento en las montañas. Estropean el paisaje. Mola mucho. Es algo que nos hace sentir bien. Iniciativas como esta generan entusiasmo y también abren un valioso espacio público para que la gente lo utilice y lo disfrute. Nos hace sentir orgullosos. No es que estemos exentos de problemas. No todo es de color de rosa, pero es emocionante estar en una ciudad que está a la vanguardia. Vodafone One, el todo en uno de última generación.